Quiero escurrir mi cara mormada, no quiero encontrarte a madrugar Quiero que me dejes descansar, mi conciencia me quiero cedar Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir orgullo, que me dejes como tuyo Para no sentir orgullo Más allá de tu tradición, me has hecho tu daño Lo que era tradición, se ha vuelto el castillo Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se compone entre mi piel y mi carne Al ver por el cuello, no más tardar, no más exorcizarme de tu daño Quiero producir oscuridad, no disproviso que se cerrar Quiero evitar las sombras que se forman, de la colonia me meto Quiero escurrir mi caro simples, me muchísimas gracias por feeling Toäre igual, noticit orgullo Quiero escurrir hasta la próxima gota de lo que se enc testa Quiero escurrir de tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!